¡Aplausos! 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 ¡Estás dentro de la academia! ¡Aplausos! ¡Lindas! ¡Aplausos! ¿Es tu sueño? Tienes que preparar las maletas porque tú ya estás dentro de la academia KIT! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te sientes? ¡Súper emocionada! ¡Súper emocionada! ¡Bien! Se tiene que quedar en la academia KIT! ¡Bien! 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 ¿Cómo estás haciendo las noticias? ¡Bien! ...y yo trabajé en la academia KIT! ¡Bien! 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 ¡Felicidades! ¿Descontenta? Sí. Date la oportunidad de entregar cada una Islada. ¡Felicidades! 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 ¿Cómo estás? ¡Felicidades! 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 final de la Academia Inglaterra.